¡Gracias! como se puede ahora, para celebrar con nosotros nuestros dulces 16 años. No, no tan dulce! porque hemos tenido nuestros tragos amargos durante todo nuestro recorrido. Así, rápidamente para quien le está y aquellos que no nos conocen, no conocen la trayectoria. ¿Qué pasó en estos 16 años? Nacimos en una radio de Villa Carlos Paz, la provincia de Córdoba, Argentina, el 26 de Junio del 2004. Al año nos fuimos a Radio Nacional Córdoba, a una AM importante, salíamos los domingos muy temprano a las 7 de la mañana, ¿te acordás? Me acuerdo que fue una época de mucho trabajo, de mucha gente, de músicos en vivo, y también me acuerdo que ahí nos empezamos a acostumbrar a que nos echaran. Sí, sí, bueno, duramos unos tres años y medio hasta que, bueno, nos dieron el raje violento, nos echaron y fuimos a la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN de Córdoba, que también tenía una AFM, y allí estuvimos un año y medio más o menos, hasta que... Se levantó toda la programación. Sí, no solamente a nosotros le echaron. De UTN. Todos nos echaron. Y bueno, después fuimos dando vueltas por algunas otras. Volvimos a Radio Carlos Paz, en donde había nacido este proyecto comunicacional de integración, y de allí pasamos a otra AFM de Cosquí, que allí estuvimos unos seis años, más o menos, fue el lugar donde más duramos, ¿no? Y Radio Inédita, allí estuvimos durante mucho tiempo, hasta que nos decidimos hacer el programa de manera virtual, vía radio web, ya cansados, que nos echaran. Entonces, dijimos, bueno, acá en nuestra casa no nos va a echar nadie, creo. Bueno, la cuestión es que estamos aquí ya, celebrando 16 años, y hay un montón, un montón de amigos y compañeros que están celebrando con nosotros. Así que les vamos a dejar el paso para que ellos hagan aquí su aparición, como cada domingo, en el Club de la Pluma. Sabés de lo lindo, lo lindo de todo esto, que a lo largo de estos 16 años hemos tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa, muchos y muchas de los cuales nos hemos enganchado en una amistad entrañable. Y a pesar del tiempo transcurrido de estos 16 años, hay muchos que van a ver hoy ustedes su cara, van a escuchar su voz, han tenido su paso por nuestro programa, y el vínculo, por más que no estén en el programa, el vínculo ha permanecido, permanece, y el cariño y el amor que nos tenemos sigue intacto, cada vez más fuerte. Y en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, donde cada uno y cada uno está tratando de llevarla adelante, de fecharla de la mejor manera posible, se nos ocurrió, también respetando a nosotros el tema de la cuarentena, festejar con todos y todas aquellos que nos estén mirando, que nos estén viendo, festejar de marneada virtual estos 16 años de militancia comunicacional. Esta trinchera comunicacional que nació para difundir arte, ciencia y cultura, pero después se fue politizando, hasta lograr lo que es hoy, poner la mayor cantidad de voces de la patria grande, de nuestra tierra, aquellos que tienen conocimiento, aquellos que tienen vivencias para poder transmitir, aquellos que en otros canales, en otros medios, no tienen cabida. Nosotros nos hemos propuesto romper las barreras de la invisibilidad, la incomunicación, y poder construir una comunicación mucho más global, genuina, auténtica y real. Así que le damos paso a todas nuestras amigas, nuestros amigos, nuestros columnistas, nuestras columnistas, toda la gente, oyentes también, músicos, que se han sumado a este festejo con su saludo, su palabra, su imagen. Algunos no tienen ni imagen, una foto y un audio, porque no tenían la tecnología para poder hacer el video, pero la gran mayoría sí lo hicieron, a quienes les agradecemos muchísimo, y los abrazamos en este festejo de los 16 años del Club de la Pluma. Gracias. 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 Gracias.